Una proporción, mire un libro infantil, había una locomotora, había vagones y tratamos de hacer algo que más o menos me encantó y realmente si se inducían a los chicos a Me parece una cosa dulce, ¿no? A pesar de ser que es una cosa tierna que motiva a prepararlo Imaginar la alegría de los chicos en un cumpleaños disfrutando Y bueno, y el relleno, infinidad de sabores para adultos, para chicos, hasta podemos llegar a poner ahí papitas, palitos, lo que guste y ambientar el paisaje con todo lo que quieran seguir agregando Me encantó que os restas en la mesa de buffet para chicos Claro, claro, en especial, en distintos eventos, pero en lo diferente realmente los chicos también ¿Sí? Me voy a meter... O en el eléctrico El ave El ave, ¿cuán pensé que no tomamos el ave juntas? Ya lo tomaremos, ya lo tomaremos Bueno, acá estamos